Muy buenas Antoniers, aquí vuestro queridísimo Tito Wills, otro día más Y en el día de hoy vamos a ver las maestrías de todos los Brawlers en Brawl Stars Con el objetivo de deciros cuáles son las que más me han gustado y las que quiero conseguir Dicho todo esto, que no quiero que el vídeo me dure 350 minutos Porque hay un montón de Brawlers Suscríbete, dale al like y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo Y dicho todo esto, vámonos Vamos a los Brawlers y los vamos a ordenar por calidad Si bien es cierto que no tengo todos los Brawlers cromáticos Don't worry porque vamos a ir a la tienda para verlos Vamos con el turno de Gale a ver que nos pone, vale Icone de jugador exclusivo, no está mal Ojo, don limpio eh Esta Supercell yo diría que la tendríais que haber puesto a un Brawler calvo Pero bueno, no está mal Turno de Surge El icono de jugador exclusivo, está bien Y, ¿en serio? Pero vaya mierda Bro Madre mía Supercell Turno de Colete Estoy muy loca A ver que nos encontramos Coleccionista Bueno, ojo al icono eh El icono está guapo, eso sí eh Todo hay que decirlo porque se parece ¿Es Spike? No, Supercell, ¿pero qué es esto? ¿Se va a comer a Spike? Turno de Low Cerebro congelado Eso lo tendrían que tener mis haters Porque madre mía chicos Es que son tontísimos ¿Te copias de Gale? Turno del Coronel Rufs El icono de jugador me gusta bastante Y Coronel Oye tú, pues no está mal De verdad os lo digo Esta maestría no me parece nada mal Por ahora la mejor Vamos a ver Vele mano de oro Star Star con dos R's Bueno Estaría más guay con una eh Porque querría decir estrella Y bueno, ya lo sabéis Y el icono también está bastante pepino Eh, ojo eh Turno de Buzz Lightyear El... ¡Uh! El icono Qué guapo tú Vale Cuidadito conmigo Ojo, ojo, ojo eh Me gusta eh Cuidadito conmigo Eso lo pones ahí en partida Cuidadito conmigo No te metas conmigo Porque es que te voy a reventar ¿Vale? ¿Me entiendes? Turno de Ash Basura con patas Rata inmunda Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida Turno de Sam Icono me gusta bastante A puñetazo limpio Quien se meta conmigo Ya sabéis A puñetazo limpio Chavales Turno de Booster El icono es una mierda Y éxito en taquilla Bueno Si me pones A Bella Danger Seguro que es un éxito en taquilla ¡Claro Mike! Vamos a ver la de Mandy El icono de jugador exclusivo Una corona No está mal Y subidón de azúcar Sin más Next Next Turno de Lola Bueno El icono de jugador exclusivo Sin más Y reina del drama Madre mía Esto sí que es como mi novia Eh Qué dramática Se la voy a dedicar a ella Mira Captura de pantalla Y se la voy a pasar A ver Vamos a ver a Funk Icono de jugador exclusivo Sin más Sensei del zapatillat ¿Cómo? Zapatillatu Supercell Aquí os fumasteis un canuto No me jodas Tomad zumitos No toméis drogas O sea ¿Esto qué es? Supercell ¿Pensabais que iba a hacer gracia o algo? Porque a mí no me ha hecho Ni pizca de gracia Lamentable Turno de Eevee Icono de jugador exclusivo Bueno Sin más Y ¿Esto qué es? Supercell Madre ¿Madre de quién? Turno de Janet Saludos para Destiny Icono de jugador exclusivo Bueno Y como un cohete Bueno Sin más Destiny no llores ahora en tu casa Vamos a ver a Otis Icono de jugador exclusivo Bien Y artista Como Antonio Antonio ¿Dónde estás? Te echo de menos Vamos a ver a RT El icono de jugador exclusivo Mátame por favor Y vigilante Y recuerda Evita tocarte Ahora sí que sí Pasamos a los legendarios Turno de Spike Icono de jugador exclusivo Increíble Espectacular El calcetín de Spike Me encanta la verdad No hay nadie igual Como yo Ya lo sé Supercell Relajar los pezones Pero en verdad está muy chulo Porque no hay nadie igual que Spike Es un cactus que Que bueno Que revienta a la gente Así que este Bueno Me están empezando a gustar más Turno de Crow Icono Increíble Creo que estamos mejorando muchísimo Los iconos A medida que hemos pasado De los cromáticos A los legendarios Y croc croc Este aquí ya Dijeron Buah Que ponemos a un cuervo Croc croc Oh Que originales tú Lamentable Turno de león Ahí El icono del jugador exclusivo Chupando un chupa chups Que si se llamase la Jenny Ya sabemos que diría No sé lo que me hablas Y Máximo Shigiro Evidentemente Porque como te pillen tus padres Te echan de casa Sandy Marmotilla Podríais haber puesto también La esnifadora de polvos mágicos Hubiese sido más original Pero bueno Amber Está que arde Supercell No hace falta ni que me lo digas Evidentemente Está que Turno de mech Asistencia técnica 2.0 Mierda Chester El rey de los trucos Bueno Esto Es que Vaya maestrías En serio os lo digo Por ahora Bueno Están bien Pero es que Hay algunas que son una porquería Ahora pasamos A los míticos Vamos a ir un poquito más ágiles Porque es que si no El vídeo me va a durar 50 horas Y con el jugador Me gusta Criaturita de la noche Bueno Está bien Esta le pegaría Seguramente A el Rubius ¿Qué te da señor? Veamos con Tara Y con lo de jugador exclusivo Bueno Evidentemente Tenía que ser el ojito Que todo lo ve ¿Qué predicen las cartas? Pues que te tienes que suscribir Y dale al like Si no Vas a perder 50.000 partidas De golpe Después de este vídeo Así que ya sabes Si no quieres perder Suscríbete Y dale al like Turno del genio Aquí honestamente Me gusta Porque me recuerda A John Cena Hablame en la mano Pipiri Pi Pipiri Vámonos Veamos con Max Como un rayo Aquí Supercell Otra vez Se le acabaron las ideas Porque bueno Señor Pi Manda más Buah Esta es para un boss Como yo, ¿eh? No digas mamadas, Mary Jane Sprout, por favor Supercell, espero que la maestría De Sprout es de pepina En verdad no la he visto Chicos, o sea, va a ser mi primera reacción Lo más real, va a ser más real que mis tetas O sea, espero de verdad Que esté a la altura, porque ya sabéis Que Sprout es mi brawler favorito El icono, está bien Oye, no está mal Y abrazar bustos Ay, ay Sí, Supercell Es que este, está hecho para Wills Abrazar bustos, Antonio, ¿qué es? ¿Un arbusto? Y yo Lo quería abrazar, le quería besar Me gusta, Sprout Uno de mis favoritos, seguro Vamos con Bairiano Rajoy Y con el jugador, not bad Matasanos, ¿cómo que matasanos? Ay, que dark, Supercell Turno de Nesquid, icono de jugador Exclusivo, bueno, un dibujo mal hecho Accidente de laboratorio Ay, mis padres me dijeron Que fue un accidente El 50 sombras de Grey Gris turbio Returbio Esto es Supercell, eh Gris turbio Uf, que turbio Veamos a Bo Y con el jugador Va Unión con la naturaleza Vaya mierda ¿Cómo? Veamos a Ems Ojo, ojo Haters Este me representa, eh Este me representa Ojo que me lo apunto, eh Vamos ahora con Stu Especialista de acción Mierda Piper Dulce francotiradora De dulce poco Porque cuando me tocan el equipo rival ¡Ah, que rabia! Vamos con Pam ¿Tu madre? ¿Pero no había una madre ya? ¿Cómo? ¿Pam es mi madre? Me está explotando la cabeza En verdad la de Pam Está que te cagas ¡Panche tu madre! Frank Tanque No se le han currado mucho Obviamente que es un tanque Frank Así que Next Vivi Chica mala Evidentemente Vivi es chica mala Así que nada Next Sin más Bea Abeja reina Uf, Supercell Aquí se se han acabado las ideas Honestamente Mierda Nani La nana Uf, que juego de palabras Es que crack Supercell Mierda Edgar Presidente de Brawl Stars ¡Ya wey! ¡Ya wey! Por favor Idiota ¿Cómo? ¿En serio el niño Emo Este es presidente de Brawl Stars? A ver O sea La frase esta Del título de jugador Es la hostia La verdad La quiero O sea 100% Ya os lo digo O sea No hay que esperar al final del vídeo Me encanta Pero ¿Cómo va a ser este niño El presidente de Brawl Stars? ¿Estamos locos? A ver ¿Qué le pasa a Griff? Tío Álvaro ¡Ay! ¡Ay no! Álvaro no! ¡Ay! El subconsciente Álvaro 845 Como está forrado de dinero Pues evidentemente Griff Bueno Le hubiese quedado bien El Supercell Pensarlo para la próxima actualización De cambiarle el título Y poner Álvaro Ojo Es buena idea Grom Con una sola mano ¿Cómo? ¿Con una sola mano? Supercell Estáis muy salidos De verdad ¿Eh? Bonnie sin miedo Next Jesse Anticipación por la construcción No me has dicho nada nuevo El icono está muy guapo Pero nada Next Dynamite Pío Pío Yo no he sido ¡Buah! Me gusta Ojo eh Esta maestría está hecha para Pío De Kings League ¡Váyanse allá! Mira Aquí No la he visto Seguro que pondrán algo tipo Tic Tac Ya verás A ver Ah pues no He perdido la cabeza Es que De verdad Muy poco originales en algunos De verdad Buah No me gusta Next 8-bit Sis ¿Cómo? Esto es algo secreto ¿no? Sis 6, 4, 7, 3, 8 No sé qué es Rico Amante Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Darryl Ar Lamentable No Y se me apaga Y se me apaga Penny Corazón salado De verdad Supercell Icono de jugador Bueno Lo salvamos Carl Icono de jugador Bien Friki de la geología Bueno A ver No está mal Venga Es que si no vamos a decir Que dos son una mierda Y con razón Pero bueno Jackie Un insulto Sin más Gus Fantasmal Otro que sin más Nita Indomable Bueno Oye Este está bien Y con lo de jugador Sin más Pero bueno No está mal Esta maestría Colt Cañón Como Abel Adanger Bull Toro Bravo Está bien Lo aceptamos Brock Boom El primo Luchador Oh Que original No Mierda Barley Toma tu merecido Mierda Poco mariachi De verdad Muy poco originales Supercell Hay que cambiarlas Hay que renovarlas Ser más ingeniosos Contratarme Yo os puedo ayudar Os puedo echar un cable De verdad os lo digo Rosa Rosalía Que te dé el aire Bueno A ver No sé Icono de jugador Está guapísimo Y por último Shelly Vamos a ver No hay tiempo Para explicarlo Bueno Not bad Dicho todo esto chavales Antes de finalizar el vídeo Voy a deciros Cuáles han sido Las que más me han gustado Que seguramente Ya tendréis alguna idea Que bueno En primer lugar Todo hay que decirlo La que más me ha gustado A pesar de que el brawler No es que me mate Es la de Edgar Presidente De Brawl Stars Imagínate tener eso En tu perfil Es Increíble En segundo lugar Me ha gustado bastante La de Emf Hashtag Haters Está bastante guapo Y me representa Así que es otra Que sí que voy a intentar conseguir Después está La de Pam Que si bien es cierto Que el brawler No me gusta Porque No me siento cómodo Y soy un desastre con ella El de tu madre Está bastante guapo La verdad Es en plan de decirle al rival Oye Tu madre Es que Evidentemente Luego está La de Sprout Abrazar Bustos Que me representa Ya lo sabéis Y os diría la de Mr.P Pero es que me ha gustado Mucho más La de Groom Con una sola mano Mente sucia ¿Qué queréis que os diga? Así que dicho todo esto Chavales Estas son las que voy a intentar conseguir Dejarme en los comentarios Cuáles han sido vuestras favoritas Y cuáles queréis conseguir vosotros Y dicho todo esto Yo soy Will Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!